¡Bienvenidos a ese público que a mí me gusta! ¡Bien! A ver, ladies, ¿sabes qué? Quiero a una mujer así, que se ha ido a ti y yo soy una sola para mí Quiero a una mujer así, que se ha igualito a ti y yo te vi que estás solita, solterita ¿Solteras o casadas? A ver, ¿cómo están las mujeres? Y no entran las cansadas, que no las mandan ¡Bien! 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 y yo me doy de tazera y yo me doy de tazera de una mujer soltera que se conoce y digita de esta seca seria de tazera y yo me doy de tazera y yo me doy de tazera Sí, ahí está. Se muestra el vino al lado. Hubo un metro por ahí, amigo. Bueno, entonces, ¿cómo se hagan? Y me muero por decir un hombre. Y me muero por pensar en la vida. Eso. Y me muero por pensar en la vida. Ahorita apagaron la luz, se van a ver bien bonito. ¿Qué es eso? El cático Viva lo dice así. Sí, ahí está. 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 Ay, mami, me quita el sol ¿Y qué dices? Le damos un aplauso al amor Si hubiera más amor existiría las piernas, ¿ok? ¿Saben qué? No es tu cielo para nacer No es tu suerte Es la realidad Estamos unidos con ti Te vas a enseñar Te vas a enseñar Y me muero por decirte como ves Y me muero por desayunar Y me muero por tener que sí me ves Lo que va a aclarir a lo que no quieres Es que nunca me pones Y nunca la voz Si tú quieres ser mejor Corazón Es tu respiración Si tú eres la más bonita de mi canción Mi amor Corazón Es tu respiración ¡Gracias! ¡Gracias!